Es vencido el viento De esos seres que se han amado Desenveña tu deber prescrito Más vale actuar Que la inacción Ni se mantiene el cuerpo físico Si no se cumple Ni un alabón Trabaja como prenda bisnú Vive así sin cautiverio En los actos de sacrificio Se encuentra El Señor me entregó Cuando trabajes Cuando comas Cuando te esfuerces Y regales Haz aryuna Toda obra Hazlo todo Recordándome Cuando trabajes Cuando comas Cuando trabajes Cuando comas Cuando te esfuerces Y regales Cuando te esfuerces Y regales Haz aryuna Toda obra Haz aryuna Toda obra Hazlo todo Recordándome 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 Cuando subas A tu cuadrigal Cuando subas A tu cuadrigal Planteando 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 No te olvides de mí No te olvides de mí No te olvides de mí